Música Señoras y señores, el día de hoy venimos con algo realmente espectacular La jugada secreta de Neymar Así que si eres fan de este crack, deja tu like y empecemos con el video Paso número 1 crack, como vieron en el video de Neymar Al principio, él realiza como una especie de finta De que va a salir a máxima velocidad Y este primer paso, digamos que es un poco opcional Ya que no es tan necesario para el regate Pero sí te ayuda bastante a meterle un poquito de miedo al rival Haciéndole creer que en cualquier momento puede salir súper rápido Segundo paso Ya que regresamos a la posición original junto con el balón Con nuestra pierna no dominante vamos a realizar un tipo como de bicicleta Hacia adentro, pasando nuestro pie por enfrente del balón En dirección hacia donde hicimos la primer finta Tercer paso cracks, con nuestro pie de apoyo que en este caso sería nuestro pie dominante Vamos a darle un ligero toque al balón hacia adelante Y como último paso, con nuestra pierna dominante Con ese mismo pie con el que le dimos el toque al balón Vamos a hacer muy rápido y moverlo hacia adelante del balón Realizando un tipo como de bicicleta De igual forma pasándola por enfrente del balón nuestra pierna Y así como pasamos nuestro pie salimos a máxima velocidad conduciendo el balón Un tip que te doy para que esta jugada te salga súper épica Es que puedes realizar en un principio la finta que a ti más te acomode En este caso Neymar hace un tipo como de finta de sprint Que es la más sencilla y por lo regular la más efectiva Pero tú puedes hacer el movimiento que tú quieras Y por supuesto importantísimo que el balón siempre esté sin movimiento Totalmente quieto para facilitar más todos los siguientes pasos Y no perdamos control del mismo Y bueno crack ya conoces lo necesario para jugar como el crack de Neymar Simplemente une los pasos y el resultado será el siguiente Bueno cracks hasta aquí el video del día de hoy Espero les haya gustado muchísimo No olviden dejar en los comentarios si eres fan de Neymar Dejar el emoji de la manita Claro que sí Y si tú eres fan de otro jugador y quieres ver un video de tu jugador favorito aquí en Titanes Déjalo aquí en los comentarios También recuerda crack que estamos subiendo video todos los días en nuestras redes sociales Así que debes de seguirnos porque es totalmente gratis Y obtendrás muchos beneficios como el ser un crack en la cancha Porque subimos trucos de todo tipo Recuerda que estamos en Facebook, Instagram, Youtube y TikTok Por si alguna de estas redes es tu favorita Nos vemos por allá crack Y bueno cracks ya sin más por agregar Vamos a ver estas épicas repeticiones Para que aprendas de forma fácil y sencilla El movimiento secreto de Neymar ¡Gracias! 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 ¡Gracias!